Música Con mucho resguardo y aún solos en este parque provincial que seguramente habrán las vacaciones, la semana que viene ya se va a llenar de un montón de turistas sobre todo gente de la provincia de Misiones que va a salir a disfrutar los espacios más inánimes que tiene justamente esta provincia con la naturaleza increíble que presenta pero hablando de naturaleza, la naturaleza de la expresión del ser humano se manifiesta a través de diferentes disciplinas la música es una y el teatro es otra y hablando de teatro vamos a dialogar, vamos a conocer el testimonio de Pamela quien inicia un taller de teatro en la localidad de Posadas Pamela nos cuenta justamente su propuesta de teatro acá, en el Mirador del Toro, en el Parque Teyuparé Mirá Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pamela, Pamela Huelan estamos acá en el Cultural San Martiñano por empezar los talleres de teatro para jóvenes y adultos la propuesta en esta segunda instancia es para convocar a todas aquellas personas que con experiencia o sin experiencia que tengan ganas de acercarse y poder realizar los talleres de teatro desde esta perspectiva con este barbijo que no es poco y bueno, es toda una aventura nueva poder hacer las clases y los ejercicios con todos los protocolos que ameritan dada la situación en la que estamos transitando bueno, en los talleres estamos abordando las distintas técnicas teatrales por eso decimos que puede ser para gente que no tiene experiencia y se quiere acercar a esta nueva propuesta y también para aquellas personas que ya tienen experiencia teatral y que necesitan mover el cuerpo y retomar, soy actriz y siempre uno está en constante movimiento y en constante aprendizaje la idea es esa, en lo personal siempre digo que venimos a ser patria porque es como una revolución nueva el poder encontrarnos con distintas propuestas y desde la creatividad cómo encontramos la forma de poder expresarnos sin estar cerca, sin tocarnos la propuesta entonces es para todas aquellas personas que tengan experiencia o sin experiencia y se quieren acercar a hacer los talleres de teatro los martes y los jueves de 18 a 20 horas en el Cultural San Martín, un hermoso espacio que se está reabriendo que queda en Junín 2238 pueden encontrarlo en el Facebook también como Cultural San Martín y van a estar en el flyer para cualquier información que ustedes quieran pueden acercarse, siempre hay gente que les pueden acercar información sobre los talleres que ustedes no me siguen sin personalidad Estás en tu casa y no sabés qué hacer Está lloviendo y no podés salir al patio ¡No hay problema! Te traemos la solución Estamos hablando de Calidoscopio TV Acordate cuando fuimos a tu escuela ya en el interior de la provincia o en las escuelas de posadas ahí estuvimos y vos estás en la tele Entra en nuestro canal de YouTube se llama Calidoscopio TV y ahí podés verte bloque por bloque escuela por escuela todo lo que hiciste y cómo te divertiste Calidoscopio TV Muy bien, nos toca despedirnos en Calidoscopio esta propuesta que tuvo la singularidad de estar grabada acá en el contexto del Parque Provincial Teyucuate Un parque provincial adjunto a la localidad de San Ignacio de muy fácil acceso escuchaste el testimonio justamente de los guardaparques quienes trabajan cotidianamente en el sostenimiento de este espacio y en la preservación de este espacio que es un recurso natural riquísimo de la provincia de Misiones entre tantos otros espacios provinciales que justamente lo que hacen es conservar la biodiversidad de esta maravillosa, de esta bellísima provincia nosotros seguimos con más propuestas de Calidoscopio con el increíble y majestuoso Río Paraná en el fondo nos vemos la semana que viene en esta dinámica que es una coproducción entre Canal 12 y Calidoscopio que sábado a sábado lleva contenidos de alto valor educativo por lo menos para nosotros cuando ya lo decimos la semana que viene hacemos un repaso de las experiencias de registro de aquellos testimonios y acciones que a Calidoscopio en particular lo movilizaron en lo que va de este 2021 año singular, año particular y acordate, cuídate manos limpias, alcohol parvijo obviamente en cualquier espacio público excepto en tu casa pero hay que cuidarse hay que sostener los cuidados para seguir justamente para adelante nosotros nos vemos la semana que viene 10.30 horas por la pantalla de Canal 12 chao ¡Gracias! 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 Gracias.